Este es un avance de lo que tendremos esta noche en las noticias. Por hechos delictivos, se realizó la sesión de seguridad pública. Dan de alta a lesionados por accidente carretero Latinaja-Cosamaluapa. Inició acopio de ropa invernal en beneficio de habitantes de Ayahualunco. Se realiza la Feria de la Noche Buena en la Estanzuela, municipio de Liliano Zapata. Todos los detalles a las 9 de la noche.